Bienvenidos una vez más a Mecánica Vectorial para Ingenieros. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Equilibrio de Cuerpos Rígidos en el Plano. En el tema 5 de nuestra asignatura, veamos. Vamos a plantear un problema. Esta va a ser la mejor forma de reforzar esta aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, te consulto. ¿Cómo se resuelven problemas de equilibrio de cuerpos rígidos en el plano? Ya, veamos un ejemplo. Mira, en la figura tienes una estructura AB. Es una estructura básica, sencilla, no es muy complicada, pero es muy ilustrativo el ejemplo para comprender el tema. Esta estructura nos indican, ya. A ver, la estructura AB mostrada tiene una masa suspendida de 2.000 kilogramos. Perfecto. La masa está en color naranja. Es un cuerpo que está suspendido mediante un cable. Esta estructura está unida a un deslizador en una ranura vertical en A. Como puedes apreciar, en la parte izquierda hay un punto A. Eso es un deslizador, ¿no? Que puede ser un elemento mecánico, puede ser un elemento de una sujeción en una estructura. Y en B tenemos un soporte de pasador. Nos piden determinar las reacciones en los soportes. En A y en B, en otras palabras. Vamos a hacer lo siguiente. Para facilidad del problema, vamos a suponer, ya, que estos no tienen peso. Cuando me dicen, considere despreciables las masas de la estructura y del cable, nos están diciendo que vamos a suponer que la estructura AB y el cable no tienen peso. Obviamente esto es una idealización. Para problemas reales, esto no se hace. Pero vale para problemas aplicativos, para comprender un tema, y gradualmente podemos ir aumentando la complejidad. ¿Cómo empezamos? Miren, he escrito, y lo he resaltado de amarillo, espero que sea útil también, y he escrito, es realmente fundamental elaborar el diagrama de cuerpo libre, o diagramas de cuerpo libre en singular y plural, de los cuerpos correctamente. Este es un tema que ya viene después de partícula. En partícula ya habíamos pedido que las representaciones gráficas llamadas diagrama de cuerpo libre DSL son fundamentales. Aquí hago la reiteración. Vamos a la figura. En la figura izquierda tenemos la figura del problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos varias opciones. Tengo tres opciones en realidad. Hacer la estructura sola. DSL de la estructura sola. Segunda opción. DSL en la carga de color naranja sola. Aislada. Como dice su nombre, cuerpo libre es aislado. Y tercera opción. Puedo trabajar el DSL de la estructura y la carga en conjunto, sin cortar el cable. Y esa es la mejor opción para este problema. Juntar los cuerpos. Estructura, cable y carga, todos juntos. Como un todo y hacemos su DSL. Obviamente, si el cable no ha sido cortado, entre comillas cortado significa un análisis, una estrategia que tiene esta asignatura, yo no tengo que dibujar la tensión. Entonces, ¿qué dibujo? El peso de la carga. Como el peso nos dieron, para ello, el dato en masa, 2000 kilogramos, multiplico por G9.81 y N. Como el peso ya está calculado, determino más adelante su valor numérico. Veamos. Debo graficar la reacción en A. Para eso, debo recordar la teoría de soportes bidimensionales. Esta teoría está en el manual autoformativo, la tienen en las PPTs de videoclase, la tienen en los libros de consulta recomendados. Entonces, ¿qué corresponde a un deslizador? Como es el caso del problema. Una fuerza normal de sentido arbitrario. Entonces, yo, como es frecuente en la bibliografía, he ubicado la fuerza A, hacia la derecha. Estoy asumiendo que es a la derecha. No tengo certeza. ¿Por qué? Porque el deslizador está unido a dos paredes y cualquiera de ellas podría soportar la reacción. En B, como es también usual en la asignatura, graficamos dos componentes, BX y BY. Componente horizontal, componente vertical. Es muy importante que recuerdes que en el pasador esas componentes también se grafican horizontal, vertical, con sentidos supuestos. En otras palabras, en A y en B, los sentidos son asumidos. El único sentido absoluto que es invariable, que no está en función de nada, solamente de su propia naturaleza, es el sentido del peso. El peso es hacia abajo. Por ninguna razón el peso cambia. Puede haber casos de un cuerpo que tenga caída, por ejemplo, oblicua, como la lluvia. A veces me pregunto. Pero eso se debe a la acción de una fuerza externa, como la fuerza del viento, y la resultante del peso y del viento genera una inclinación. Pero eso ya es otra cosa. Por eso, cuidado con estos detalles. Por eso escribo fundamental. Si usted como estudiante de esta asignatura, desde este tema, que es el tema 5, no es cuidadoso, meticuloso, no es objetivo, realmente no valora estos detalles, en los temas más adelante va a tener dificultades, y eso no se quiere. Muy por el contrario, yo por favor les pido mucha seriedad en estos temas. Entonces tengo el DCL graficadas las fuerzas en los apoyos y el peso. Con el DCL apropiadamente con fuerzas pertinentes, aplicamos las condiciones de equilibrio. Miren, ustedes pueden empezar con sumatoria de fuerzas en X si desean, y sobre todo si es posible. Pueden continuar con sumatoria de fuerzas en Y si ustedes desean y es posible. Pero también la ecuación de momentos es muy útil. ¿Por qué no empecé con el eje X? ¿Por qué no apliqué suma de fuerzas en el eje X? Muy fácil. Tengo A y BX desconocidos. No tengo futuro, no hay nada que hacer en el eje X. En el eje vertical sí podría empezar, porque aplico equilibrio vertical y la fuerza BY es igual al peso. ¿Cierto? Entonces si alguien quiere, comience por ahí. Para mi gusto, ¿no? Bueno, escogí la parte más interesante. Voy a aplicar, o vamos a aplicar jóvenes, sumatoria de momentos respecto del punto B. El punto B es nuestro centro de giro. El punto B es nuestro centro de momentos. Tenemos cuatro vectores fuerza, y fíjense, en la segunda línea de la ecuación propuesta, cuatro momentos. Cuatro fuerzas, cuatro momentos. Exactamente en B no son dos fuerzas, son dos componentes de fuerza. Pero para efectos de cálculo, cada uno es independiente. Cuatro vectores, cuatro momentos. Fíjense, he cancelado dos de esos momentos. He cancelado el momento de BX y he cancelado el momento de BY. ¿Por qué? Porque ya la teoría previa, cuando estudiamos el tema momentos de fuerza, que debe ser la videoclase, entre la dos y la tres tenemos ese tema. Ustedes ya han podido observar que estas fuerzas que se aplican en el mismo punto de giro, no producen rotación. No es como querer hacer girar un objeto y aplicar la fuerza en el centro del objeto. Un objeto rotacional, obviamente. La fuerza siempre se aplica a cierta distancia. Producto de ello, se cancelan estos dos momentos. Calculo el momento de la fuerza A, multiplico por su distancia o brazo de palanca, que es tres. Calculo el momento del peso, que es dos mil por nueve punto ochenta y uno. Multiplico por su distancia o brazo, que es dos. Despejo y el resultado obtenido es una cantidad negativa. Tranquilos. Una cantidad negativa, perdón, una cantidad negativa no tiene por qué alarmarnos. Hemos aplicado correctamente la ecuación de momentos. Entonces, ¿cómo se interpreta el signo negativo? Les cuento. Ya les dije en la vista anterior, cuando estábamos solo en DCL, que el sentido de A era supuesto, que el sentido de BX era supuesto, y el sentido de BY supuesto. ¿Qué me dice este resultado? Que A como vector no tiene sentido a la derecha. Ese vector, en realidad, tiene sentido a la izquierda. Este signo me lo está diciendo. ¿Y qué pasa con el valor numérico? 13.1 en kilonewton es totalmente válido. La respuesta es 100% válida, solo hay que interpretar el signo. Entonces, en conclusión, la fuerza de reacción A es 13.1 kilonewton, con sentido real hacia la izquierda. Vamos a pasar ahora a aplicar las ecuaciones de fuerzas en X y fuerzas en Y. Escribe las ecuaciones, ya como en partícula hemos aprendido en la videoclase anterior, dos clases atrás en todo caso, igualas las fuerzas a cero, despejas y obtienes que BX tiene 13.1 en kilonewton, y BY tiene 19.6 en kilonewton. Como estos resultados son positivos, esto significa que sus sentidos supuestos, sí son los pertinentes. 13.1 kilonewton es a la derecha, y 19.6 hacia arriba. Entonces, con ello, el resultado es válido. No te olvides, siempre recuerda que el procedimiento que te estamos indicando es el más conveniente. De la experiencia con estudiantes de esta asignatura durante muchos años, yo les solicito, les recomiendo, les aconsejo con mucha franqueza, no descuiden el primer paso. Elaborar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo, o cuerpos necesarios. Ese dibujo es importante. A partir del diagrama de cuerpo libre, nosotros obtenemos las ecuaciones. Imagínense, si no hacemos el diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones no salen. De ahí su importancia. ¿De acuerdo? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Gracias por su tiempo. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.